Con un modelo multimodal, replicable y escalable, único en el país de atención cercana al sector empresarial, que pone al alcance de quienes realizan negocios las ventajas competitivas de Jalisco y para mantener cercanía con los empresarios, avanzar en materia de mejora regulatoria, facilitar la apertura de empresas, la realización de trámites de gobierno y fortalecer la economía de las MIPIMES, de Puerto Vallarta se inauguró oficialmente una oficina del Centro Contacto Empresarial en este municipio de la costa que creó el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO. En este espacio se podrá encontrar información sobre trámites, servicios y programas públicos de los tres niveles de gobierno con el objetivo de facilitar a quienes acudan la creación de empresas y el crecimiento de estas. Las instalaciones del Centro de Contacto Empresarial Vallarta se ubican en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en las oficinas de la Red de Centros de Innovación Ready del gobierno de Jalisco, en la calle Villa Las Flores 505, de la colonia Villa Las Flores y atienden de 9 a 17 horas de lunes a viernes. Jaime Alberto Continuó con Jalisco TV Noticias.